Ahora que Gonzalo Castillo es aparentemente la persona que ha escogido Danilo Medina como candidato, ahora que Rubén Vichara es el jefe de campaña de Gonzalo, dada la cercanía, el involucramiento de Gonzalo Castillo y Vichara con Odebrecht, yo le voy a poner este segmento del programa de Alicia Ortega del lunes, vamos a verlo y regresamos que le tengo un comentario sobre eso. ¿Qué tienen en común la hidroeléctrica de Palomino, el acueducto Hermanas Mirabal, la autopista del Coral, la carretera de Miches y la de la ampliación de San Pedro de Macorís, aparte de ser cinco de los 16 proyectos de Odebrecht que más aumentaron de precio en algunos casos duplicando o hasta triplicando el contrato inicial? Además de formar parte de las obras incluidas en el expediente de sobornos, hemos identificado la posible desviación de más de 27 millones de dólares, o sea, más de mil millones de pesos de estas construcciones, dinero destinado a la división de sobornos para pagar a funcionarios corruptos, esto a través de la subcontratación de empresas que facturaban a la constructora por trabajos aparentemente no realizados. Se trata de compañías también subcontratadas en otros países con el mismo esquema. Todas también tuvieron contratos aquí, según los más de 13 mil documentos analizados por el informe y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ah, y como Punta Catalina es la joya de Odebrecht en el país, también la encontramos con estos aportes millonarios en euros, por cierto. Ahí está. Cinco obras cuyos costos en conjunto sobrepasaron los 1.700 millones de dólares. Por lo menos cuatro aparecieron con pagos asociados y nombres en clave, provenientes de empresas vinculadas al esquema de sobornos de Odebrecht. Igual que apareció Punta Catalina, la obra más cara en la historia del país. Si añadimos su costo, la cifra de desembolsos en la construcción de estos proyectos aumenta casi 4 mil millones de dólares. La otra cara de la moneda la encontramos en los correos eliminados, documentos archivados y carpetas compartidas del sistema informático secreto de Odebrecht, denominado Drausis, el departamento de sobornos de la constructora. Es allí donde se revela la posible desviación de fondos de estas obras, fondos destinados a las cuentas bancarias en el Mailbank, desde donde salían los pagos ilícitos. Las primeras pistas salen a flote en las comunicaciones borradas en diciembre de 2014, nueve meses después de que el caso Lava Jato saliera a la luz pública en Brasil. Apenas quedaron registros de los remitentes y los asuntos de los correos. Suficiente para detectar que para la termoeléctrica Punta Catalina, por ejemplo, Odebrecht movió millones de euros a través de la subcontratación de la empresa Cipsa, Compañía Internacional de Proyectos S.A. Los mensajes y directrices relacionados a esta obra fueron enviados o recibidos por los apodados Waterloo, Nashua, Filling y White. Waterloo era el nombre en clave de Fernando Miglacio da Silva, la persona que gestionaba los pagos ilícitos a dirigentes políticos brasileños y extranjeros. Nashua fue el asistente de Marcos Grillo, alias Bismarck, encargado de engrosar los fondos para los sobornos. Entretanto, Filling era el apodo de Vinicius Boring, que trabajó en Sao Paulo en el área comercial de Antigua Overseas Bank, y se unió Miglacio y otros miembros del Departamento de Sobornos. El esquema en República Dominicana, al igual que en otros países, operaba con la contratación de numerosas empresas, creando capas para así perder la ruta del dinero. Colocar varias capas de sociedades, de compañías offshore, el único objetivo es poner más lejos del origen de los fondos al beneficiario final de los mismos, mientras más lejos mejor. Ese esquema iniciaba de la mano de dos compañías, LICAM Boworkin International BB y Aetisa Ingeniería, contratadas por Odebrecht. LICAM, registrada en Holanda, cesó operaciones a finales de 2015, ya con el escándalo Lava Jato en pleno apogeo. Aetisa operó en Zaragoza, España. Ambas después fueron responsables por la contratación de Turcón Consulting and Engineering Services BB y Fresa Engicón BB, también registradas en Holanda, y que además dejaron de operar igualmente a finales de 2015. Estas a su vez subcontrataban a CIPSA, ENGETEC, Southern Cross y Drumilan, fueron creadas por el mismo bufete de abogados Castro y Bergido, que renunció como agente a dichas empresas en enero de 2017, cuando se les pierde el rastro. Si tú buscas la definición de entramado, es láminas que se entrecruzan de cualquier material, ¿no? Se utiliza simbólicamente con las compañías, porque las compañías se entrecruzan. Entonces, de buenas a primeras, se constituyen un primer nivel de compañías, con la finalidad de que estas compañías suscriban contratos de servicios, de análisis, de lo que fuese, a veces con Odebrecht, directamente para justificar un pago de Odebrecht a esa compañía por esos servicios ficticios, y de esa manera frondear las cuentas bancarias que abren esas compañías que pertenecen a Odebrecht. En su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, Odebrecht dijo que el dinero para pagar sobornos se generaba utilizando varios métodos, incluyendo sobrecargos y tarifas que se atribuyeron como legítimos a los proveedores de servicios y subcontratistas, pero no se incluyeron en los presupuestos de los proyectos. ¿Qué hace si un banco, por ejemplo, ve que una de esas compañías que ha abierto una cuenta bancaria con ese banco deposita 5 millones de euros? El banco va a hacer su debida diligencia para ver si ese dinero tiene un origen limpio, y pregunta al cliente, a la compañía que abrió esa cuenta, ¿de dónde proviene ese dinero? Y esa compañía sencillamente saca un contrato que ha firmado, o con Odebrecht, o con otras compañías, diciendo que rinde un servicio, y por ese servicio va a recibir una compensación, y cuando le entrega ese contrato al banco, el banco se siente satisfecho. Esto explicaría el porqué estas seis empresas, todas subcontratistas o empresas auxiliares, como les llamaba la propia constructura, aparecen con aportes millonarios para alimentar las cuentas desde donde se pagaban los sobornos. Los estados bancarios entre 2010 y 2015, de Kleinfeld, Innovation y Magna, así lo demuestran. Esos fondos salen de Odebrecht, que repito, vienen de, pues, el que contrató la obra con Odebrecht, el gobierno dominicano, o cualquiera otro de los gobiernos de los países que hemos visto, pues, a Odebrecht, y de Odebrecht en pago de un servicio ficticio a esa compañía. Y de esa compañía puede brincar a una compañía más, pueden haber varias capas adicionales, todo para alejar a Odebrecht del pago al destinatario final, que es la persona sobornada. Tomemos a Cipsa, disuelta en mayo de 2015, que aparece con un ingreso a las arcas de 5.6 millones de euros. Monto proveniente de la termoeléctrica de Punta Catalina, con fecha de noviembre de 2014. Según el asunto de un correo eliminado, Cipsa firmó un acuerdo de consultoría para la planta termo, registrado en el encabezado de otro correo, enviado por Waterloo. Al preguntar al administrador general de Punta Catalina, Aymaristi Escuder, si conocían a Cipsa, en los trabajos realizados con relación a la obra, nos dijo por escrito, nadie me sabe decir sobre esa empresa. Tres cuotas por el mismo monto de 5.6 millones de euros quedaron documentadas mediante tres facturas diferentes, etiquetadas primero, segundo y tercer pago, enumeradas en secuencia. Los encabezados dicen Programa 2014, Países, República Dominicana Termoeléctrica. Dichas facturas ascenderían a más de 16.8 millones de euros pagados con fondos públicos o su equivalente en pesos, 969 millones. Al mismo tiempo, en ese mismo año, los rasos de la policía devengaban 7 mil pesos mensuales, esto después de un aumento de un 14%. Cipsa también aparece con un contrato para un estudio de mercado para el diseño del sistema de agua del acueducto Hermanas Mirabal. La factura fue por 1.7 millones de dólares. La obra, cuyo costo inicial era de 50 millones, terminó costando 168.2 millones de dólares. Igualmente preguntamos a las empresas que trabajaron en la construcción del acueducto. La respuesta, el ingeniero no recuerda a esa empresa en el ámbito de los trabajos supervisados. En el sistema de drausis, se refleja que Cipsa facturó por acuerdos de servicios técnicos, estudios y diversas consultorías para obras de Odebrecht en múltiples países, como en Panamá, para el aeropuerto de Tucumén y el saneamiento de la bahía. En Ecuador, el poliducto y el proyecto hidráulico Daule Vincens. Al tiempo que transfería fondos a la constructora, el diario La Prensa de Panamá, que formó parte de los 19 medios en 10 países que analizaron los documentos filtrados, confirmó por fuentes vinculadas a la investigación que Cipsa era subsidiaria de Odebrecht. Su agente residente como empresa registrada en ese país es la firma Nieto Urriola y Asociados. Cipsa fue disuelta, como dije anteriormente, en mayo de 2015 y era presidida por Gelsis Nieto, que es a su vez representante de la mencionada firma. Tenía como directora a Yaritza Romero, también socia de la citada firma forense. Al llamar al número de contacto, respondieron de Hale Overseas Group, que también tiene a Nieto y a Romero en su directiva. Entre 2013 y 2014, Cipsa inyectó 38 millones de dólares a las cuentas bancarias de los sobornos. ¡Gracias!